Oye, como a ver si... Cállate, yo con lo rico, wey. Eso si llevaste, yo si te daba, te tomé de baja. Wey, yo me lavaba con jabón de trastes, wey. Todo irritado, wey. Y de su mente... Y siempre censuran cuando... cuentan algo, este, como... como íntimo de limpieza o de... de ropa interior o de genitales o de partes íntimas. Siempre como que le cambian. ¿Ustedes qué opinan, amigos? Yo me he dado cuenta de eso. Igual cuando salieron así, este, sin ropa, la cámara la subieron. Pero se supone que si estamos pagando VIX Premium es para... pues para tener acceso completo, ¿no? Decía acceso total. Y siempre nos andan censurando todo. Bueno, yo porque les quiero traer todo el contenido a ustedes, ¿verdad? Pero para que vean... No contraten VIX Premium. Y aquí Gala estaba hablando de cómo se bañaba... cuando estaba... en el programa ese de la isla. Y mejor censuraron esa parte.